Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Bando una mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena ven a mi lado Ninguém va a ficar pegado Ninguém va a ficar pegado Da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena ven a mi lado Ninguém va a ficar pegado Quero ver Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena ven a mi lado Ninguém va a ficar pegado Oí, oí, oí Oí, 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 oí É pa' quebrar Cultura Vamos dançar Cultura Oí, oí, oí л Seja Morena Oí, oí, oí Oí, oí, oí Que a de mi lado Ay, oí, oí Alor Danza Kuduro formando de la cabeza Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro